La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, desconocido. Varios países, incluyendo Reino Unido, Noruega y Dinamarca, que tienen tasas altas de vacunación contra COVID-19. A pesar de continuar con contagios y en algunos casos tener récords, han declarado victoria y relajado varias medidas preventivas. Tienen eventos masivos, casi nadie usa cubrebocas, los menores van a la escuela sin ninguna protección. Un argumento es que a pesar de que tienen muchos contagios, tienen pocas muertes. Por ejemplo, el primer ministro británico, Boris Johnson, declaró que estaría dispuesto a tener mil muertes semanales. Esta visión parece ignorar varias cuestiones relevantes. La primera, ¿cuántas muertes prevenibles son justificables? ¿Mil? ¿Cien? ¿Diez? Yo digo que ninguna. Y esto aplica no solo a COVID-19. El argumento de que se están muriendo más jóvenes en accidentes de tránsito que de COVID-19 usado por algunos en Estados Unidos, no justifica las muertes por la pandemia y tampoco las demás. Hay que evitar todas las muertes que se puedan. Parecería una meta inalcanzable, ya que siempre se puede mejorar. Pero no es una cuestión de llegar a una meta, por ejemplo, cero muertes, sino de un esfuerzo constante. Lo mismo aplica a la pandemia. La segunda, ¿acaso vale la pena relajarse a costa de vidas? ¿Importa más la libertad individual de no usar cubrebocas o no vacunarse que evitar muertes prevenibles? La segunda, muchos pacientes presentan COVID persistente, también conocido como long COVID. Síntomas que duran semanas o meses después de haberse contagiado. Incluyen fatiga crónica, malestar, neblina mental, dolores de cabeza o musculares, insomnio, problemas de memoria, dificultad de respirar, taquicardia, dolor en articulaciones y más. A su vez, muchos defensores de la inmunidad de rebaño no consideran las secuelas de la COVID-19, que pueden incluir, además de afecciones respiratorias, daños en cerebro, corazón, riñones y más. No sabemos cuántos años de calidad de vida se perderán como consecuencia de la pandemia. Los no muertos también cuentan y cuestan. La tercera, otra consecuencia de no contener contagios es que se promueve el surgimiento de nuevas variantes, más transmisibles y virulentas. Lo estamos viviendo con la variante Delta. Más aún, al tener poblaciones parcialmente vacunadas, estamos ejerciendo una presión selectiva para que evolucionen nuevas variantes que evadan vacunas. Un estudio preliminar sugiere que la variante Mu es más efectiva que cualquier otra en evadir el sistema inmune de personas recuperadas o vacunadas. Con este escenario, solo es cuestión de tiempo para que surja una variante que nos regrese al escenario de enero de 2020 y empecemos de nuevo, otra vez a aislarnos en lo que se desarrollan nuevas vacunas. La cuarta y última, con cada contagio que permitamos, le estamos dando otra oportunidad al virus de tener un nuevo brote y seguir con la pandemia. Con cada contagio evitado, ya sea por medidas sanitarias y o por vacunación, nos acercamos un paso más a terminar con la pandemia. ¿Quién quiere aprender a vivir con COVID? Ya no estamos en la Edad Media, echándole la culpa a los judíos de la peste. O hace un siglo sin saber qué causaba la influenza española. O hace una década sin capacidad de contener la influenza H1N1. Tenemos la capacidad tecnológica de controlar esta pandemia. Varios países han mostrado cómo hacerlo. Lo que nos falta es voluntad, empatía, coordinación global y pensamiento crítico. Después de año y medio, estamos exhaustos. ¿Pero tiraremos la toalla justo cuando ya tenemos las herramientas y el conocimiento para detener la pandemia? ¿Nos importa más nuestra comodidad o la salud colectiva? ¿Es tan difícil entender que lo que le afecta a uno nos afecta a todos? Aún de manera egoísta, si hay más contagios, tendremos que imponer más restricciones por más tiempo y eso nos afectará individualmente. La pandemia es global. Entonces requerimos una coordinación global. Los gobiernos han fallado en esto, por lo que no podemos depender de ellos. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance como individuos y como comunidad. No es posible seguir desconfiando de la ciencia y de la evidencia. Los cubrebocas funcionan, las vacunas funcionan, la ventilación funciona. Tenemos que convencer a los incrédulos. Somos mayoría, pero unos pocos pueden hacer perdurar al virus. Si no podemos con esta pandemia, no tendremos oportunidad con la emergencia climática. ¡Gracias! ¡Gracias!